El arzobispo de Antequera de Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, ofició en el santuario de Juquila la misa en honor a la Virgen de la Concepción y ante cientos de fieles dijo que nadie sabe cuándo se va a acabar esta pandemia, que en dos años ha dejado mucho dolor y sufrimiento. Iván Castellanos tiene la información. El arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, afirmó que se acude al santuario de la Virgen de Juquila para mostrar la gratitud y solicitar su ayuda, pues está sufriendo mucho, ya que no se sabe cuándo terminará la pandemia de la COVID-19. Durante la misa conmemorativa en su festividad anual, desde esta población afirmó que ya se va para dos años de sufrir con la enfermedad, de mirar cómo se van despidiéndose de los seres queridos contagiados, y a lo mejor ni se les ha podido ver porque los han tenido que llevar a un hospital y lo que les entregaron fueron sus cenizas. No se pudo hacer lo que siempre se hace con los seres queridos que mueren. Se ha tenido mucho dolor y por ello se ha acudido a la Madre de Dios a llorar y decirle que se quedaron sin papá, sin mamá, hermano, hijos, esposa o esposo, aseguró. Dijo que debe llorar Santa María, pues ella quiere enjugar las lágrimas, quiere tomar de las manos y acariciar como madre que es para consolar, pues como mamá lo puede hacer en el silencio entre sus brazos. En el sufrimiento se tienen muchas enfermedades y por eso se le pide a la Virgen su intercesión para que se dé el milagro de sanar a los enfermos, para que se pueda seguir conviviendo con los seres queridos, escuchándolos y con ello se solicita también la atención para que en los hogares se logren estos milagros. Afirmó que también Dios pide que todos sean un mejor amigo, hermano, padre, madre, un mejor obispo entregado y sacrificándose por los demás, a los sacerdotes que sean mejores, a las religiosas más entregadas, a todos les pide algo, un compromiso para ser mejores con la gracia de Dios. Pidió a la Virgen atender a los peregrinos porque muchos llegan tristes, preocupados y angustiados, para que se vayan con un menor peso, sin las penas ni preocupaciones, para que se sientan fortalecidos y bendecidos.